Kia ora! Bienvenidos a la segunda lección en pronombres en Māori. Hoy vamos a aprender a decir NOSOTROS. En Māori, cuando decimos NOSOTROS, podemos ser INCLUSIVO o EXCLUSIVO. Por ejemplo, María dice a Ana, Somos MUJERES. Taua significa tú y yo. Esto se llama INCLUSIVO. Ahora, María está hablando a Rewi. Dice, Somos MUJERES, pero quiere decir EIJA y ANA, no Rewi. E WA HINE MAHUA MAHUA significa EL o EIJA y YO, pero no tú. Esto se llama EXCLUSIVO. A mí me gusta recordarlo pensando en que Taua empieza con TE, para TU. Cuando dices Taua, incluyes a la persona a quien hablas. MAHUA empieza con M, para mí, y no tiene nada que ver con la persona a quien hablas. Taua y MAHUA significan dos personas. Si el NOSOTROS se refiere a tres o más personas, decimos TATO, para ser INCLUSIVO, o MAHTAO, para ser EXCLUSIVO. Vamos a practicar. Nosotros somos chicos, tú y yo. Nosotros somos chicos, él y yo. Nosotros somos chicos, él y yo. Nosotros somos chicos, tú y yo. Nosotros somos chicas, todas. Nosotros somos chicas, todas. Nosotros somos chicas, pero no tú. Tenemos nosotros. Kuayaku significa maestro. Series dice maestro. Doira significa estudiante. Como dirías. Nosotros somos maestros, tú y yo. imagina que estás hablando a unos estudiantes ¿cómo dirías a ellos? somos maestros, ellos y yo ahora eres el estudiante ¿cómo dirías a los maestros? nosotros dos somos estudiantes y ahora, ¿cómo dirías a los otros estudiantes? somos estudiantes pues ya está ahora entiendes los diferentes tipos de nosotros en maori ¡Cáquite!